¡Hey! ¿Qué tal, legión? Bienvenidos. Esto es Para Nada Normal, el podcast, un espacio donde hablamos de diferentes temas, misterioso, de terror, pues todo eso, que ves que encierra el canal. Acá tengo a Moshe esta vez para este episodio. ¿Qué tal, Moshe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Me alegra estar aquí otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque nos ausentamos un mes. Miren, se vino Halloween, se vino el Día de las Brujas y nos pasamos... Bueno, personalmente no pude tomarme el tiempo de grabar nada y por eso es que estamos aquí. Pero, en fin, el tema este día lo traigo yo. Entonces, con Moshe lo vamos a discutir y yo quiero que ustedes también sean parte de esta discusión. Entonces, quiero que también me comenten. Permíteme, voy a girar un poco mi silla. Moshe, ¿tú has tenido días en los cuales sentís que no tenés suerte? Muchas. Sí, pero ¿cómo sabes que la suerte te abandonó? Lo que sé es así como que me trece el pie o se cae algo y me lastimo. O muchas cosas. ¿Y tú decís? Qué mala suerte tengo. Ajá, y yo creo que es lo que decimos todos. Que, ala, qué mala suerte lo que me pasó. Pero, hoy te traigo la historia de una persona que no sé cómo voy a titular el video hasta ahorita. La persona con mejor suerte del mundo o la persona con peor mala suerte del mundo. Yo quiero que ustedes pongan en los comentarios qué opinan de la historia que les voy a contar. Vamos a empezar en contexto. Les quiero presentar a Frane Selak. Él es un croata que era profesor de música que nació en el año de 1929. ¿Qué tiene él que, pues, es ahorita el protagonista de esta historia? Bueno, déjenme contarles. Él vivió una vida normal, una vida común y corriente como la que todos tenemos. Pero, cuando él tenía 33 años, en 1962, él estaba en un viaje de tren. Iba de Sarajevo a Bosnia. Un viaje bastante largo. Cuando, de repente, el tren se descarriló. Ya me imagino. Ajá, sí, sí, se descarriló. Hacete de cuenta. Entonces, él lo que hizo fue saltar del tren. Y no le pasó nada, Moshe. No le pasó nada. Sin rasguño. Nada. Un raspón. No le pasó nada. Y en ese accidente murieron 17 personas. Ah, nada más. Ok. Ahí podemos decir que tuvo buena suerte esa vez. Correcto. Pero, vamos a ir, un año después, Frayn, escucha esto, iba en un avión. Cuando, de repente, en el avión donde él viajaba, se abrió la puerta. No la sellaron bien. Entonces, al abrirse, la presión empezó a expulsar personas y él salió volando. ¿Sí? Yo me imagino. Ajá, iba cayendo en picada cuando, de repente, cae en un tejado de paja. No. Sí, sí, sí. Había paja esperándolo en la parte de abajo. Qué coincidencia. Ajá. Y no le pasó nada. Otras. Otra vez. Otra vez. No le pasó nada. Y en ese accidente murieron 19 personas. Pero todas iban en el avión. O sea, el avión se escreyó y murieron 19 personas. No. Va, ok. Hasta ahí, ¿tiene buena suerte o mala suerte? Porque llevan dos accidentes. Y dos accidentes fuertes. ¿Qué opinas? Digo que 50-50. Ok. Escucha esto. Ahora vamos al año de 1966. Tres años después de esto mismo. ¿Sí? Él iba en un autobús que se desvió. Y salió del autobús. Se cayó. Y hubieron cuatro víctimas fatales. ¿Y sabes qué le pasó a él? ¿Qué? Nada. Otra vez. Nada. Tres años después. Pero fue un accidente fuerte del autobús donde él iba. Pero no le pasó absolutamente nada. Dios. O sea, ya van tres veces. Es como la película de destino final. O sea, ya la van pasando. Está evitando la muerte. Está evitando la muerte. En 1970, estamos hablando de cuatro años después de este accidente, él iba en su carro cuando empezó a sentir un olor a gasolina. Él viene, se aorilla, se sale del carro y el carro explota. Y me imagino que no le pasó nada. No le pasó nada, Moshe. Nada. Ni quemaduras o nada. Nada, Moshe. No le pasó nada. Ya van cuatro. Ya. Ya voy a perder la cuenta. Escuchen. En 1973, él iba en un vehículo. ¿Qué? El carro que compró después que este explotó. Ya. O sea, tres años después. Cuando de repente, él vio una pequeña fuga de aceite. Se baja a revisar y el carro se incendia. ¿Adentro? O sea, no, no. Él salió a revisar. Cuando el carro agarró fuego. Se incendia. Se salvó. Se salvó. Se salvó. O sea, él se dio cuenta y se salvó otra vez. O sea, date cuenta. O sea, no sé si es buena suerte o mala suerte. Eso fue en 1973. Todo transcurrió. Con normalidad vamos a dar un salto de casi 20 años, me parece. Un poquito más. En 1995. Él va caminando por la calle cuando un bus lo atropella. Lo tira. Lo tira. Lo tira al fraga. Y no le pasa nada. Otra vez. Y fue un golpe fuerte. La gente se asustó. Y no le pasó absolutamente nada, Moshe. Ya, va evitando la muerte muchas veces. Un año después. Escucha eso. Él va en su carro. El nuevo, por decirle el nuevo. Ya lo estamos hablando muchos años. Cuando él va en autopista. A la orilla de un barranco, me parece. Y un bus viene en vía contraria. Lo saca a él del camino. La caída es de 100 metros. Él lo que hace es salir del carro mientras el carro está cayendo. Y se agarra de una rama de un árbol que estaba en la orilla. Y no le pasó nada. A la mamá. No le pasa absolutamente nada. ¿Ya va? Casi siete. Siete. Siete veces. Siete. Siete veces que no le pasa nada. A la mamá. Qué suerte más. Ok. Hasta este punto yo quiero que los que me están escuchando. O los que me están viendo independientemente en qué plataforma lo hagan. Me digan. ¿Es buena suerte o mala suerte todo lo que le pasó? Todavía falta. Todavía falta. Escúchame. Todavía falta. Todavía falta. ¿Qué opinas? ¿Era buena suerte o mala suerte? Bueno. Buena porque no tuvo ningún rasguño ni que iba al hospital. Mala porque le está pasando. Correcto. 50-50. Seguimos 50-50. Ok. En 2003. Él compra un boleto de lotería en Croacia. Y sale el número ganador. Y se ganó 800 mil euros. Creo que ya la vida lo estaba recompensando. Por eso. Por todo lo que le pasó. Pero escucha. Esta es la parte más bonita de la historia que me gusta abordar. Tampoco no solo las tragedias. En 2010. Él vende todo lo que compró con lo que ganó la lotería. Y lo que recibió. Lo reparte entre sus familiares y amigos. Diciendo que para él la mayor fortuna es estar con su esposa que se llama Cacrina. Él dice. Lo que necesito a esta edad es a mi Cacrina. O sea. El dinero no puede cambiar nada. Así. Una persona que para mí es una persona. O sea. Podemos decir que es la persona con la peor mejor suerte del mundo. Porque aunque ustedes estén viendo este video. Y me digan. Yo también he tenido accidentes. Yo no creo que hayan tenido accidentes de esa magnitud. No es cierto. Y sin rasguños y eso. Si no le pasó nada. ¿Qué opinas? Un ángel guardián. Que no sé. Pero es que sí. Son accidentes muy muy fuertes. Muy fuertes. La verdad es una serie de coincidencias. Que me deja a mí mucho en qué pensar. De que por qué a esta persona. A Fren Selak. Le haya sucedido. Y podemos ver muchas historias de personas que han tenido buena suerte. Incluso hay una historia de una persona que lo impactó un rayo tres veces y sigue vivo. Pero ese fue un accidente. Tres veces. Tres accidentes. De lo mismo. Pero hay casi nueve o siete. Exacto. Fueron siete accidentes. Y horribles. Y esos son los más grandes. Por así decirlo. Hay todavía pequeñas. Podría ser. Pero no está documentado. Pero en fin. Ese era el caso que les quería presentar. Y la verdad. Yo necesito que ustedes en los comentarios. Me digan qué opinan. Es buena suerte. O mala suerte. O mala suerte. O sea. Es la persona con la peor mejor suerte del mundo. Moshe. Muchas gracias por haberme acompañado esta vez. De verdad. Es un honor estar otra vez aquí en el podcast. Esperemos no volverlo a abandonar. En el próximo capítulo vamos a ver qué platicamos. Pero no. Es un tema que yo quería abordarles este día. ¿Algún mensaje para la Legión, Moshe? Que dejen los comentarios de qué piensan. Porque sí. Estuvo impresionante que nos sufren daños. Hay gente que sufre lo mismo. Y 100% se va al hospital. O fallece. Él salió sin un rasguño, Moshe. Eso sí. Increíble. ¿Y coincidencia de eso de la cama de paja? Sí, sí. Que haya caído un avión y que haya una cama sin un techo de paja. Un techo, techo. Ajá. Pero en fin, Legión. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Nos vemos. Chao.